Ricky Ramos y esto que se llama Si me amas ¿Cómo dices? Viene El que lo sepa que lo cante conmigo Pueden corearlo Y dice así maestro ¿Hasta cuándo Tengo que esperar A que te decidas A darme tu amor Lleno de calor Y pasión divina ¿Hasta cuándo Tengo que soportar Las ganas que tengo De incursar tu piel Con mi amor de miel Te llevo por dentro Si me amas ¿Cómo dices? Quiero ganar de mis raíces Si me amas ¿Cómo dices? Amémonos Si amas felices Si me amas ¿Cómo dices? Entrégate a mi cuerpo Si me amas ¿Cómo dices? Hasta vencer el deseo ¿Hasta cuándo Mi cuerpo tiene que esperar A que le desvira Con tu loco amor Lleno de emoción Y puras caricias ¿Hasta cuándo Tengo que soportar Las ganas que tengo De incursar tu piel Con mi amor de miel Te llevo por dentro Y si me amas ¿Cómo dices? Deja de negarte Mis raíces Si me amas ¿Cómo dices? Amémonos Si amos felices Si me amas ¿Cómo dices? Entrégate a mi cuerpo Si me amas ¿Cómo dices? Haga vencer el deseo Si me amas Si me amas ¿Cómo dices? ¿Hasta cuándo Tengo que esperar A que te decidas A este cuerpo Que sin ti no respira Si me amas ¿Cómo dices? Con tu loco amor Lleno de emoción Y puras caricias No lo hagamos Muy deprisa Si me amas ¿Cómo dices? Y tú verás Que yo te quiero Si tú me das Tu amorcito Yo te entregaré Mi vida Si me amas ¿Cómo dices? Quiereme De esa manera Como tú sabes hacer Mi vida Que yo te entregaré Todo mi amor Todo mi amor Si me amas Si te quiero Solo a ti Entrégate pronto Mírame Tu amor Para brindarte Todo mi calor Si me amas Como dices Cuando Llegaré El momento De sentir tu cuerpo Como un botán Que me quema Por dentro Por dentro De quererte Y de tenerte Entre mis brazos Otra vez Si me amas Como dices Pídeme Lo que tú quieras Que lo que quieras Te daré Con tanto Que lleguemos Al placer Yo te quiero Mi amor Si, si Dame tu amor Muchas gracias 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 Muchas gracias